Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro Madre amigo hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansado, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenas y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida